¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El asunto de la inmunidad a largo plazo contra COVID-19 es uno de los grandes temas pendientes y de los más importantes en este momento en la lucha contra esta enfermedad. Para comenzar, tenemos tres noticias muy interesantes que vienen de tres fuentes diferentes, las tres muy autorizadas y que, bueno, ya verán. Están muy buenas, pues. Pero antes de entrar en detalle, debe usted recordar que no existe la inmunidad perfecta. Hay muchas enfermedades que supuestamente lo dejan a uno protegido contra nuevos contagios en el futuro. Durante muchos años, la viruela, por ejemplo, afectó a millones y millones de personas en todo el mundo, mató probablemente a más de 100 millones de personas, quizá hasta 500 millones de personas, no se sabe exactamente cuánta gente mató a la viruela a lo largo de su historia, hasta que fue detenida por una campaña espectacular de vacunación a final de la década de los 70s. Esta enfermedad normalmente no repetía, pero hay algunos casos documentados de personas que enfermaron dos veces de viruela. Claro que la documentación es lo suficientemente buena para saber si se pueden creer o no esos casos, pero uno de ellos es citado en un libro que ya tiene sus añitos, un libro del siglo XIX, que se llama Las enfermedades misteriosas de la historia de un doctor cabanés. Es un libro bien conocido para los historiadores de la medicina. Narra las enfermedades de personajes famosos, principalmente miembros de la realeza, y el doctor cabanés hace una discusión amplia sobre los signos y síntomas descritos en los documentos de la época para tratar de hacer un diagnóstico. Y una de estas personas enferma dos veces de viruela y la segunda vez muere de la enfermedad. No existe la inmunidad perfecta contra alguna enfermedad. Hay que tenerlo en mente. Pero bueno, vámonos a COVID-19. Hay muchas historias sobre personas que se han enfermado dos veces, sobre nuevas variantes del virus que quizá podrían escapar al entrenamiento que recibió el sistema inmune en una infección. Usted se enferma de la primera variante de COVID-19 y luego aparece una cepa mutada y usted enferma de esa cepa mutada. No porque su cuerpo no sepa cómo defenderse, sino porque para nuestro cuerpo esa nueva cepa en realidad es un agente infeccioso diferente. No lo reconoce como el primer agente infeccioso. Bueno, estas historias desde luego son alarmantes, sí son reales, pero son escandalosamente raras. Y caen, una vez que empieza a jugar uno con las estadísticas, en la categoría que le acabo de mencionar al principio de esta cápsula. En la categoría de aquellos casos raros en los que una persona se enferma dos veces de una enfermedad que normalmente solo le da una vez a cada persona. Hay dos grandes editoriales en el mundo de la ciencia que son especialmente fuertes, son paralelas, las dos tienen más de 150 años de existir. Las dos empresas tienen el nombre de la primera revista que publicaron, una es Science y la otra es Nature. Lo hemos mencionado muchas veces. En ambos casos estas editoriales, sobre todo en las últimas décadas, han generado una verdadera constelación de revistas especializadas en distintos temas. Por ejemplo, Science Astronomy o Nature Nanotechnology. Es decir, la revista de astronomía de Editorial Science o la revista de nanotecnología Editorial Nature. En todos los casos, estas revistas pasan por un proceso, todos los artículos que son publicados en estas revistas, pasan por un proceso especialmente estricto de revisión por expertos, que es como funcionan las revistas en el mundo de la ciencia. De arranque, usted publica un artículo, de arranque le creen lo que usted reporta, pero le van a revisar todo, los puntos, las comas, la metodología de trabajo, la forma en la que saque usted sus conclusiones, y si encuentran algún defecto en su trabajo, los expertos se lo van a señalar, y hasta que no corrija usted esos problemas, no le admiten el artículo de publicación. Son revistas muy estrictas. ¿Que se van errores? Pues se van errores. Se han ido errores, vaya miles de errores en publicaciones científicas a lo largo de la historia de la ciencia. Pero la ciencia tiene un mecanismo de autocorrección muy peculiar. Una vez que usted publica algo muy llamativo, lo primero que hacen otros investigadores, en lugar de nada más aplaudirle y decirle, oye, qué bonito trabajo, es irse a sus laboratorios y repetir el trabajo que ustedes hicieron. Es un síntoma de que su trabajo es interesante cuando otras personas tratan de repetirlo para ver si llegan a los mismos resultados. Y cuando eso pasa, generalmente, es cuando usted detecta cualquier error que se le hayan escapado a los árbitros. Le digo esto porque tenemos tres artículos diferentes que tratan sobre el mismo tema, la resistencia a largo plazo contra COVID-19, que vienen de revistas asociadas con estas editoriales. Le digo que cada editorial tiene toda una constelación de revistas. El primer trabajo fue realizado en Inglaterra por investigadores de la Universidad Reina María, del Imperial College, el Colegio Imperial de Londres, y del University College de Londres. Son tres instituciones muy reconocidas. Estos investigadores se pusieron a tomar muestras de personas que participaron directamente en salas de urgencias para darle tratamiento a los enfermos de COVID-19 que comenzaban a llegar en cantidades cada vez mayores a principios de 2020. Muchas de estas personas resultaron contagiadas. Esa gente que día a día arriesga la vida de una manera bastante tangible y muchas veces la sociedad no recuerda ni siquiera sus nombres. Es algo bastante... Y a veces hasta las maltratan. Es algo verdaderamente grotesco. Pero bueno, estos investigadores se pusieron a tomar sangre de estos individuos heroicos y se pusieron a estudiar dos factores importantes que están relacionados con la resistencia contra una enfermedad. Por un lado, se pusieron a estudiar cuál era el nivel de anticuerpos neutralizantes en la sangre de estas personas por estas fechas. Es decir, casi un año después de que se expusieron al virus. Los anticuerpos neutralizantes son estos anticuerpos que al pegársele al virus lo bloquean. Le bloquean aquellas partes de la proteína de pico que hacen que la proteína de pico pueda engancharse a las células que va a atacar el virus. Que va a atacar el virus. Si esta proteína no funciona si el mecanismo de resorte molecular de estas proteínas está bloqueado las proteínas no se pueden enganchar a las proteínas blanco en las membranas de las células susceptibles y entonces se acaba la infección. Por eso se llaman anticuerpos neutralizantes. Los investigadores encontraron que el 89% de las personas que salieron positivas para el COVID-19 y que participaron en este estudio todavía tenían anticuerpos neutralizantes de 16 a 18 semanas después de la infección. Esto bueno, pues es bueno pero es un tiempo relativamente corto. Recuerde que un mes típico tiene cuatro semanas así que estamos hablando no sé, de medio año o una cosa así pero hay algo más. El sistema inmune involucra una colección de células que de manera genérica se les llama glóbulos blancos en el microscopio se ven muy parecidas pero en realidad hay muchos tipos diferentes. Hay dos grandes subtipos de glóbulos blancos y hay varios subtipos pero hay dos que son especialmente importantes. las células B y las células T las células T están directamente relacionadas con la destrucción de aquello que está alarmando al sistema inmune. Las células B entonces se dedican a fabricar anticuerpos. Bueno si usted tiene una cantidad apropiada de células B que saben cómo fabricar anticuerpos contra SARS-CoV-2 usted puede asumir que el cuerpo está protegido contra la enfermedad. En otras ocasiones hemos dicho que la presencia de anticuerpos en la sangre no es una buena forma de medir qué tan protegido está usted contra una enfermedad. Los anticuerpos aparecen en grandes los anticuerpos contra qué sé yo la difteria aparecen en grandes cantidades en la sangre de los niños recién vacunados y permanecen en la sangre por mucho tiempo pero van desapareciendo poco a poco. Llega un momento en el que usted no detecta prácticamente anticuerpos contra la difteria a menos que el niño se esté exponiendo continuamente a la bacteria de la difteria por algún motivo. Pero si esto no pasa los anticuerpos desaparecen de la sangre pero en el momento en el que se mete una bacteria de difteria se dispara un proceso de alarma que le jala las orejas a las células de memoria un tipo particular de células B linfocitos B y estos empiezan a reproducir y a generar grandes cantidades de anticuerpos contra esa bacteria en particular. Estas células de memoria funcionan un poco como las personas libro que aparecen en la novela Fahrenheit 451 ¿se acuerdan? Como la sociedad moderna se dedica a quemar libros las personas que los aman en lugar de tratar de esconder los libros con el riesgo de que los encuentren y quemen a los libros y a ellos también lo que hacen es leer los libros se los aprenden de memoria y cada persona se vuelve el depositario de varios libros de una manera metafóricamente similar las células B vienen en varios tipos diferentes usted puede encontrar muchísimas células B diferentes de células de memoria hay varios tipos de células B unas de ellas son las células de memoria bueno si usted toma un montón de células B las va a ver igualitas pero cada una de ellas está especializada se acuerda cómo fabricar anticuerpos contra ciertas enfermedades entonces cuando aparece una enfermedad cuando aparece algún agente causal de alguna de esas enfermedades la célula B correspondiente se activa y comienza a reproducirse en grandes cantidades las células hijas de esa célula de memoria comienzan a producir grandes cantidades de anticuerpos cuando desaparece del cuerpo aquello que causó la alarma estas células hijas van desapareciendo poco a poco y de nuevo el cuerpo parece quedar desprotegido contra la enfermedad porque desaparecen los anticuerpos de la sangre hay que decir esto porque el hecho de que una persona tenga o no tenga anticuerpos en la sangre después de una infección de COVID-19 no es suficiente elemento para decir si esa persona está protegida o no puede no tener anticuerpos pero puede tener células de memoria que saben cómo producirlos o puede tener anticuerpos que están mal fabricados y no neutralizan al virus esto afortunadamente es muy raro bueno el primer indicio que encontraron estos investigadores es que el nivel de anticuerpos seguía siendo muy alto varios meses después de la infección pero hay más es posible con técnicas modernas detectar qué células T están qué tipos de células T están sensibilizadas a COVID-19 cuando un virus queda rodeado por anticuerpos un tipo particular de células T las células matadoras envuelven aquello que está rodeado de anticuerpos y lo destruye esto es tiene una cierta especificidad si usted encuentra células T sensibilizadas a SARS-CoV-2 usted sabe entonces que uno de los elementos cruciales del sistema inmune está activo y sabe reconocer al virus no basta con rodear al virus con anticuerpos para montar una defensa completa necesita usted que se produzcan muchos anticuerpos cuando se mete un virus a la sangre y que las células T hagan su trabajo de destruir a los virus que quedan rodeados por anticuerpos y de destruir a las células que pudieron haberse infectado y que están produciendo copias del virus para eso ciertas variedades de células T que ya se sensibilizaron al virus se activan al momento de que un virus se vuelve a meter a nuestro cuerpo si usted encuentra en la sangre de una persona que enfermó hace tiempo hace muchos meses de COVID-19 a esas células T sensibles a SARS-CoV-2 sabe que esa parte del sistema inmune si está activa lo primero que encontraron estos investigadores es que como que algunas cosas no casaban por ejemplo encontraban que en algunas personas había muchos anticuerpos en la sangre pero las células T como que no eran muy activas que digamos y viceversa en cualquier caso este primer estudio lo primero que sugirió es que el cuerpo si recuerda las infecciones por COVID-19 a nivel del sistema inmune muchos meses después este estudio desde luego fue mucho más lejos se pusieron a estudiar estos investigadores cuál es la actividad de los anticuerpos y las células T en personas que ya tienen muchos meses de haberse infectado contra COVID-19 se encontró que incluso en personas que ya tienen casi un año de haber enfermado es común encontrar anticuerpos que se le siguen pegando a ciertas regiones específicas cruciales de la proteína de pico hemos dicho en otras ocasiones que la proteína de pico desde nuestra perspectiva es imposiblemente pequeña mide unas cuantas millones y más de milímetro pero si usted hace un dibujo de esta molécula átomo por átomo le sale una cosa gigantesca el pegarle un anticuerpo en algún punto a esta proteína gigantesca no siempre sirve de mucho tiene usted que pegarle anticuerpos a esta proteína gigante en aquellos lugares en donde el anticuerpo va a bloquear la acción de la proteína estas regiones que son cruciales para el funcionamiento de la proteína de pico han sido identificadas a estas regiones especiales dentro de una proteína se les llama epítopes o epítopos epítopes y se ha encontrado que las personas que tienen ya mucho tiempo de haberse enfermado de COVID-19 normalmente siguen produciendo muchos pueden producir muchos anticuerpos que se pegan en esos lugares es decir que mucho tiempo después de haberse enfermado de COVID-19 estas personas están generando anticuerpos que bloquean a la proteína de pico en lugares muy específicos y esta es una doble buena noticia porque a la hora de ponerse a estudiar el funcionamiento de la proteína de pico en estas nuevas variantes de SARS-CoV-2 que están apareciendo por allí la de Sudáfrica la de Brasil la inglesa etcétera y ahora una nueva en Francia lo que se ha encontrado es que si el virus ha mutado y en algunos casos parece que se hace más peligroso parece que el virus británico es más peligroso pero los epítopes de la proteína de pico en estos virus parece que siguen siendo los mismos en casi todos los casos así que la inmunidad que adquirieron estas personas cuando enfermaron de COVID-19 a principios del año pasado parece todo parece indicar que es válida contra las nuevas variantes del virus a esto vamos a regresar un momento más en este primer estudio entonces hay evidencia de que la gente que ha enfermado de COVID-19 mayormente no todos pero sí mayormente desarrollan una inmunidad que todavía es medible y sigue siendo fuerte casi un año después de la infección esto significa que la inmunidad dura un año no significa que existe una buena probabilidad de que dure cuando menos un año ahora un segundo trabajo relacionado con la misma pregunta cuánto dura la inmunidad contra el nuevo coronavirus la organización Rockefeller la universidad Rockefeller tiene un área de investigación bien conocida que es muy interesante hace trabajos muy avanzados y bien en esta ocasión publican en otra revista de estas mismas editoriales que le mencioné hace rato otro trabajo en el que encuentran que los anticuerpos que siguen generando personas que se infectaron hace varios meses contra COVID-19 siguen bloqueando al virus actual y también bloquean claramente a la variante sudafricana no pudieron hacer el estudio con en relación a otras variantes del virus porque no tenían los datos pero si tuvieron acceso a personas que se habían enfermado de COVID-19 se habían recuperado y luego quedaron expuestas a la variante sudafricana y en la sangre de estas personas hay anticuerpos contra anticuerpos que siguen siendo efectivos contra la variante sudafricana lo que le explicaba hace un momento los epítopes cruciales de la proteína de pico del coronavirus sudafricano son iguales a los epítopes cruciales de la proteína de pico del SARS-CoV-2 clásico la proteína puede cambiar de forma pero los puntos cruciales que permiten que la proteína realice su trabajo siguen siendo los mismos y esto tiene mucho sentido las mutaciones son siempre accidentales y solamente aquellas mutaciones que funcionan pueden permanecer en el caso de una enfermedad producida por virus si a la hora de infectar una célula esa célula empieza a producir virus mutados y esa mutación afecta la proteína de pico y afecta a los epítopes ese virus podría escapar a la tensión del sistema inmune porque los epítopes son diferentes pero si los epítopes se hacen muy diferentes igual y la proteína de pico ya no se dispara a la hora de tocar la membrana de las células que va a atacar y el virus se vuelve inútil el virus no puede mutar demasiado sin volverse inocuo para el ser humano así que si están apareciendo nuevas variedades por mutación pero tampoco hay por qué alarmarse demasiado porque por mucho que mute el virus si muta demasiado llega un momento en el que no sabe cómo pegarle a nuestras células pero hay además otro detallito que es casi hasta cómico porque ahora estamos espantados y no sin razón por la aparición de las mutaciones brasileñas la sudafricana la inglesa una nueva que acaba de aparecer en Francia parece que hay otra en Japón etcétera vivimos asustados con las mutaciones pero a que no sabe qué nuestras células B que son capaces de fabricar anticuerpos también mutan este es un asunto muy interesante las células B con el paso del tiempo bueno nos vamos a meter en el tercer trabajo antes del tiempo déjame terminar primero con el segundo y ahorita le echo el rollo de cómo mutan las células B lo que encontraron nuestros investigadores entonces en este segundo estudio del equipo de Rockefeller que se centraron en las células B que son las que producen los anticuerpos es que muchos meses después de la infección el número de células B que saben cómo producir anticuerpos efectivos contra SARS-CoV-2 sigue siendo muy alto eso de arranque ya es interesante y ahora sí nos metemos en lo que le iba a decir de la mutación el resultado más sorprendente de este trabajo es que quedó claro que las células B una vez que desaparece la infección si las células B aprenden a hacer anticuerpos y empiezan a aventarlos en grandes cantidades hasta que se acaba la infección y después se quedan guardaditas las células B da la impresión de que se quedan dormidas sin hacer nada pero lo que encontraron estos investigadores es que las células B que saben atacar a SARS-CoV-2 siguen evolucionando el virus muta nosotros también mutamos nosotros sabemos cómo mutar también para que no se espante ustedes si el virus muta nuestras células B están mutando las células B que aprendieron a atacar a SARS-CoV-2 siguen ensayando metafóricamente hablando nuevos anticuerpos y esos anticuerpos se van haciendo más efectivos con el paso del tiempo cuando menos en el estudio que hicieron estos investigadores ¿por qué? parece ser que en el intestino delgado quedan fragmentos de virus no se sabe si quedan unas pocas partículas de virus vivas en el tracto digestivo o simplemente en la membrana que recurre que recubre perdón a la parte interna del intestino delgado se le quedan pegados muchos fragmentos de virus muertos sea como sea muchos meses después de una infección se pueden seguir detectando fragmentos de virus en el intestino delgado y esto es una buena noticia porque eso le sirve de entrenamiento a las células B gracias a la presencia de estas proteínas las células B siguen ensayando de manera mecánica nuevas variantes de anticuerpos que se van haciendo más y más efectivos contra SARS-CoV-2 así que cuando menos de manera limitada nuestro cuerpo no solamente mantiene la inmunidad sino que incluso podría mejorarla ahora este fenómeno no se da en todas las infecciones de COVID-19 pero es un fenómeno que podría reproducirse ahora que sabemos que existe podríamos ver la manera de dar algún complemento oral por ejemplo un yogur con proteínas de coronavirus para que esa proteína vaya a parar al tracto digestivo y siga generando el estímulo para que nuestras células B aprendan a fabricar de manera continua mejores y mejores versiones de sus propios anticuerpos así que a lo mejor la manera de conseguir una inmunidad a largo plazo contra COVID-19 y muchas otras enfermedades porque este fenómeno no se conocía cuando menos no era muy claro podría involucrar ponerse las vacunas y luego tomarse algún complemento con los probióticos apropiados es una noticia interesante y la tercera noticia un trabajo realizado por investigadores de la universidad de california en davis y publicado de nuevo en una revista de gran prestigio que pertenece a una de estas editoriales que le acabo de mencionar analizó cómo es la respuesta inmune a largo plazo en monos resus en macacos estos monos tienen un sistema inmune que se parece muchísimo al nuestro tanto que es uno de los pocos animales que se puede enfermar de COVID-19 del mismo COVID-19 que le da a los seres humanos no solamente ser portador de la enfermedad sino enfermarse lo que se encontró estos investigadores es que las vacunas se ensayaron en ellos algunas de las vacunas que se están utilizando ahora para para seres humanos y se analizó a nivel molecular cómo están comportándose sus glóbulos blancos ante la vacuna hay un tipo particular de el sistema inmune le dio un montón de glóbulos blancos diferentes están las células B de memoria que son las que se acuerdan como fabricar anticuerpos y hay otros varios subtipos de células B entre otras hay unas células B que se llaman células ayudadoras las células ayudadoras cuando hay una infección detectan la presencia de proteínas que no le corresponden al cuerpo humano toman una muestra van y se la enseñan a otras células del sistema inmune figurativamente hablando van y dicen oye esta cosa rara está circulando por la sangre hazme un anticuerpo contra estas cosas en la medida en la que las células ayudadoras funcionan bien en esa medida es que prende una vacuna si las células ayudadoras empiezan a atrapar al principio de la vacuna que circula por la sangre y se lo empiezan a mostrar al resto del sistema inmune el sistema inmune aprende a fabricar anticuerpos y aprende a atacar a cualquier cosa que tenga esa proteína la labor de las células ayudadoras es crucial y lo que se encontró en los macacos es que hay un tipo particular de células ayudadoras las TH1 células ayudadoras 1 comienzan a agruparse en grandes cantidades en la sangre en los pulmones y en los nódulos linfáticos es decir que estas células se estimulan con la vacuna y se reproducen en grandes cantidades eso es un indicio importante significa que la vacuna está entrenando al sistema inmune a defenderse contra la enfermedad que la vacuna realmente está teniendo el efecto molecular deseado cualquier vacuna exitosa comienza por llamar la atención de las células ayudadoras que a su vez llaman la atención de las células que aprenden a fabricar anticuerpos que a su vez llaman la atención de las células que destruyen a cualquier cosa a la que se le peguen los anticuerpos o a cualquier cosa que esté produciendo aquello que estimula la producción de anticuerpos si esta cadena no arranca la vacuna no sirve y el proceso está funcionando al centavo en los monorresos a la hora de comparar resultados con muestras de sangre tomadas de personas que han recibido la vacuna se encuentra el mismo resultado es decir que hay evidencia que sugiere que en la mayoría de los casos y podría ser la enorme mayoría de los casos la resistencia contra COVID-19 puede ser de muy larga duración y eso tiene desde luego como corolario que las vacunas podrían tener una vigencia bastante tangible bastante importante son buenas noticias no se confunda con todo lo que escucha en medios de comunicación de comunicación masiva hace poco se le ha hecho una crítica a varios medios incluso algunos medios muy reconocidos porque cuando aparece alguna noticia así muy sacudidora de coronavirus la presentan y citan a la revista en la que aparece pero lo que se les ha olvidado frecuentemente es decir que algunos de esos artículos todavía no han pasado por el proceso de revisión que le describí antes y eso es peligroso muchos artículos se quedan atrapados en este proceso de revisión los artículos que de veras cuentan son los artículos ya publicados entonces frecuentemente los medios de comunicación masiva con tal de llevar una noticia de veras pegadora aunque sea negativa inquietante toman cualquier artículo prepublicado en una revista sea válido o no y eso muchas veces genera inquietud desconfianza porque también con frecuencia estas editoriales buscan las noticias que sean pues más dramáticas no se vaya con la finta vamos por buen camino de nuevo por favor oye vamos a insistir en esto ya sé que es una le voy a echar la aburridora otra vez pero por favor respete la distancia social use la mascarilla correctamente hágale caso a las autoridades de salud necesitamos nada más disciplina y paciencia para darle la vuelta a este problema gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias y enriqueganem y enriqueganem y enriqueganem y enriqueganem y enriqueganem